Hola mi gente, en este momento, no, no soy el pavo, así que en este momento quería decirle feliz día de dar gracias a Dios. Quería también recordarle que este es un momento de recogimiento con la familia, las amistades, y a darle gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos. ¿Verdad? Diciendo esto, ¿verdad? De darle gracias a Dios, también tenemos que recordarnos de las personas, ¿verdad? Que son menos fortunados, como personas, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen familia, son personas, ¿verdad? Mayores de edad que ya no pueden, ¿verdad? Preparar sus cositas. ¿Verdad? Recuérdense y llévanle en un pedacito de pavo y dile feliz día de acción de gracia. Diciendo esto, le quiero decir a todos, feliz día de gracia y que Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Y recordemos, ¿verdad? El propósito que es darle gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y este pues se toma especialmente para eso. Y diciendo esto, pues solamente lo que quiero decirles, gracias a todos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y que pasen un feliz día de acción de gracia. Bye.